La edición del Victoria's Secret Fashion Show 2013 se llevó a cabo con un despliegue de sensualidad, extravagancias e impresionantes escenarios. El desfile de lencería más famoso del mundo contó con la presencia de muchas de sus representantes o ángeles estrella, como Deutz & Croix, Lindsay Elliston, Adriana Lima y Candice Wainful, quien imprimió el toque de lujo al evento al portar el Royal Fantasy Bra, prenda ya icónica valuada en más de 7 millones de euros. El desfile se caracteriza también por sus actuaciones musicales. Este año estuvo presente el grupo de rock pop Fallout Boy, la girl band Neon Jungle y la carta fuerte Taylor Swift, quien no se conformó solo con cantar, pero también nos regaló un momento catwalk al desfilar junto a Lily Aldridge, mientras interpretaba su éxito I Knew You Were Trouble. Celebridades como Adam Levine estuvieron apoyando desde las primeras filas a Los Ángeles. Lo llamativo de la gala fue la ausencia de Miranda Kerr, quien decidió no formar parte este año para dedicarse a su hijo Flynn, y Giselle Bündchen, quien continúa con su ausencia en el evento. También llamó la atención lo cubierto de los atuendos que modeló Cara de Levine, a diferencia del juguetón conjunto rosa que portó el año pasado. Aunque el show se llevó a cabo el día de ayer, podremos verlo en televisión hasta su transmisión el próximo diciembre. Y esto fue lo que sucedió hoy en quien.com, nos damos play hasta mañana.